He invitado a Hugo Siles, analista que acá en el 7 a las 6 nos va a ayudar a entender lo que ocurre en la coyuntura nacional Hugo. Buenos días, bienvenido. Por favor, a tiempo de recibirlo, la primera pregunta. Luis Fernando Camacho asiste a dialogar, luego se declara un cuarto intermedio, vuelven a dialogar al mediodía y luego, luego deciden romper el diálogo cerrándole la puerta a este escenario de contexto con un discurso, con una lírica que ya habíamos escuchado y habíamos analizado en el pasado. Pero en este contexto es muy importante entender por qué Luis Fernando Camacho actúa como actúa. Y dice, debo cumplir el mandato del pueblo y el mandato del pueblo es censo del 2023. Pero hay un contexto en el que habría que debatir técnicamente estos argumentos. Buen día. Buen día, Ariel. Un placer estar en BTV. Bueno, en efecto, el comportamiento del gobernador Camacho el día sábado ha sido incluso televisado y visto por miles de ciudadanos que asistieron a esta convocatoria que hizo el gobierno nacional para dialogar precisamente los temas que tienen que ver con el censo y no se puede uno explicar cómo es posible que luego de que en mesa habían dos propuestas que podían ser rápidamente asimiladas como una forma incluso facilitada de resolver este tema de la fecha del censo. La primera era la propuesta que hizo la ministra de la presidencia, Mariela Prada, en el sentido de adelantar el censo para marzo del 2024 y tener los datos preliminares para octubre del año 2024 y la aplicación automática de la asignación de los recursos a universidades y municipios. Y la segunda propuesta era poder tener un nuevo decreto supremo, es decir, construirlo, pero en función de que los técnicos, de los técnicos de ambos, de ambas partes, del INE y del Comité Interinstitucional Técnicos, pudieran allanar por medio de argumentos por qué el censo debía o adelantarse o mantenerse en el año 2024. En todo caso, en estas dos propuestas en mesa, creo que estaba allanada la solución, pero lamentablemente el comportamiento del gobernador Camacho ha sido más concentrado en esto de hacer los cálculos de esta medida extrema que tiene a la población en Santa Cruz secuestrada, porque literalmente, Ariel, estamos en una situación de secuestro colectivo. Hay un paro bloqueo que está organizado por el gobernador Camacho, está organizado por el Comité Cívico, se sumarán vecinos, tendrán la decisión de engrosar los puntos de bloqueo, pero este es un paro organizado para que la gente que trabaja y se gana el día a día no salga y obviamente se genere una medida extrema que lacera, por supuesto, la economía familiar y precisamente en el marco de esta posición, de esta intransigencia calculada del gobernador Camacho, es que ellos de manera unilateral rompen el diálogo, rompen este espacio que se había instalado precisamente para allanar una salida y luego hacen uso de una nueva tarima en el Cristo donde se dirigen de manera, yo diría, agresiva, descortés hacia el propio presidente Luis Arce, faltando el respeto absoluto a las personas, a las autoridades y con un discurso verborrágico con violencia verbal e incluso acompañados con rezos introduciendo para tal efecto a la religión. Estos temas realmente son lamentables y se está dando desde Santa Cruz un espectáculo antidemocrático y de formas nuevamente de búsqueda de la desestabilización y la convulsión porque los discursos del día de ayer en nuevamente una tarima en el Cristo son discursos que van en esa sintonía de agresión, de búsqueda de la confrontación, obviamente aumentando el nivel de violencia verbal e incluso denigrando al propio primer mandatario. Eso es inaceptable, eso ya raya con la forma consolidada que tiene el gobernador Camacho y los organizadores de este paro de la búsqueda permanente, insisto, de convulsionar el departamento y obviamente buscar la convulsión del país. No tienen tal vez ese alcance, no han podido lograr como el año 2019 cohesionar a otros departamentos en otros lugares porque este tema del censo, como lo dijimos en tu programa Ariel en varias oportunidades, en los demás departamentos y las autoridades que encabezan las gobernaciones, los municipios desde ciudades capitales más del alto, han sido resueltos a partir de un razonamiento técnico y de un cronograma técnico que es el que precisamente las autoridades en un 99%, 99% en todo el país han resuelto este tema. Entonces no hay forma otra de explicar este comportamiento del gobernador Camacho que no sea el de observar el absoluto déficit democrático de voluntad y de tolerancia para el diálogo que se tiene. Entonces hay otros afanes y ya no es el censo el tema porque incluso en la mesa él dijo que ya no era el tiempo para absorber ninguna mesa técnica. Eso lo dijo él y en un claro, en una clara muestra de contradicción porque segundos antes el señor Cochamanidis del Comité Cívico decía que pasen los técnicos. Cuando luego le dicen bueno que pasen los técnicos, dicen por un lado ya no hay que hacer ningún tipo de mesa técnica, ya pasó el tiempo y siguen con esa narrativa de un mandato que tienen del cabildo algo absolutamente inconsistente, improducente, que no tiene ninguna consistencia cuando se habla de derechos colectivos porque aquí en Santa Cruz a la gente se le está privando su derecho a la circulación, al trabajo porque dice llanamente hay organizadores del paro bloqueo con salarios garantizados que le bloquean al ciudadano que no tiene el salario, que no tiene el sueldo y que tiene que ganarse el día a día para poder resolverlo. Bien, Hugo Douglas Pérez lo saluda. De inmediato le consulto con respecto a ese espectáculo al cual usted se refería, el que han comenzado a brindar Luis Fernando Camacho y los cívicos en la mesa del diálogo del pasado sábado. Él decía, estoy escuchando el mandato del pueblo, estoy haciendo respetar la decisión del pueblo, pero cuando no le permites trabajar al resto de los bolivianos y al resto de los cruceños, quienes como usted lo ha mencionado se sienten a estas horas secuestrados por la autoridad departamental, quien asumió el 3 de mayo del año 2021. ¿Estamos viendo a un gobernador discriminador, a un gobernador excluyente cuando solamente se observa y se garantiza que algunos reciban estos salarios, que algunos reciban dinero mientras otros tengan que comenzar a preocuparse cómo pagar las deudas del banco o cómo llevar el pan de cada día a su casa? Buenos días Douglas, así es, ningún cabildo, ninguna concentración de ciudadanos puede desarrollar conclusiones que interrumpan los derechos de otros ciudadanos, porque así como asistieron personas al cabildo del 30 de septiembre, así también asistieron personas a otro cabildo en el ciriguano, y hay personas, miles de personas, miles de cruceños, vivientes, nacidos, no nacidos, extranjeros, etcétera, que viven en Santa Cruz, que no están de acuerdo con el paro, y por supuesto los derechos de estos ciudadanos también cuentan. Desde un principio, el gobernador Camacho y el Comité Cívico han sido, han adjetivado y han tenido un comportamiento agresivo, discriminador, hacia cualquier otra forma de resistencia o de rechazo o de disenso. Aquí en Santa Cruz se ha acostumbrado, por lo menos de parte de estas autoridades y del Comité Cívico, a cualquier ciudadano que no está de acuerdo con esta medida, lo tildan de traidor a Santa Cruz, y obviamente eso es absolutamente fascista, eso es un comportamiento antidemocrático, intolerante, que no tiene otro calificativo, uno podría encontrarle otras formas para poder calificar esto, es difícil, es difícil cuando se tiene ese comportamiento que discrimina cualquier otra concentración, que no sea las que ellos organizen, o a nombre de Santa Cruz, se establece una serie de medidas que, por supuesto, no son acompañadas por todos los ciudadanos que viven en esta ciudad, en el departamento. Lamentablemente ha habido un muerto y ahora resulta que el fallecido que estaba saliendo a trabajar y fue masacrado a palos, ahora resulta que es el culpable, porque fue a querer interrumpir un bloqueo o porque quería pasar para poder trabajar. Ahora él es el culpable y los que bloquean y los que le impiden la circulación y el derecho al trabajo estaban haciendo una protesta seguramente pacífica. No es así. Para que una persona resulte muerta a palos, seguramente que los organizadores del bloqueo totalmente ilegal, totalmente irracional, han tenido que actuar de manera premeditada y eso que ha pasado en Puerto Quijarro, lamentablemente está pasando en diferentes puntos de la ciudad, donde hay, hemos visto videos de ciudadanos que tienen enfrentamientos, tienen discusiones con la gente que sale a bloquear y que obviamente forma parte de esta organización cuasi militar que ha secuestrado a los ciudadanos, a la ciudad en esta forma totalmente irracional de protestar y de pretender que a partir de esta presión, en todo caso se puede obstinadamente y deliberadamente y de manera forzada colocar una fecha del censo que ya no es una fecha, como dice el gobernador Camacho, ya no es técnica, es una fecha de un mandato. Entonces es una fecha política que forma parte de una narrativa y de un cálculo político que sí o sí mantienen hoy de manera, yo diría, irracional, intransigente. Pero por eso el diálogo, la convocatoria a una mesa para sentarse y dirimir estas diferencias, es la única forma de poder entender que hay razonamiento para poder hacerlo. Si todavía queda un poco de ese razonamiento y voluntad para poder solucionar esto, que perjudica a miles y miles de ciudadanos, entonces hay que retomar la mesa del diálogo. Y con esas palabras nos quedamos, Hugo, porque es muy importante que la gente que nos está viendo a esta hora, entienda que hay un contexto en el que hay un muerto que se llama Julio Pablo Taborga, 47 años de edad, un mecánico que salió a expresarse en rechazo a una medida con la que no está de acuerdo y terminó molido a palos, dejando un vacío irreparable en una familia que primero clama justicia y que segundo, no quiere que esto crezca como una bola de nieve y he ahí el peligro, he ahí la importancia de la responsabilidad que deben asumir el gobernador, los dirigentes cívicos, todas las autoridades en nuestro país y los mismos ciudadanos, porque hay una persona fallecida en un contexto en el que sectores sociales le han dado 48 horas de plazo a los cívicos, al gobernador y a los bloqueadores para levantar las medidas o cercarán Santa Cruz, en esos términos en los que, Hugo, la violencia genera más violencia. Queremos quedarnos con esas palabras, diálogo es lo que el país está esperando, ojalá las autoridades entiendan esa enorme responsabilidad de cumplir el mandato de la gente, ahora la gente dice, diálogo para resolver este conflicto. Gracias Hugo por este tiempo. Gracias Ariel por la oportunidad, buenos días. Hugo Siles, analista político en este contexto en el que reiteramos la enorme responsabilidad ahora está en la cancha de las autoridades, de esas autoridades que deben entender que los bolivianos no queremos más muertos.